Y por otro lado hablamos de una manifestación que se da ahora en vivo a los pies del Monumento Nacional a la Bandera y nosotros, dicen los artistas, que desde hace ocho meses tenemos los teatros cerrados y no se pueden realizar shows, exposiciones y demás. Allí vamos con Belén Salvanía. Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía para vos y para todos. Y son artistas autoconvocados. Hace un ratito que estamos charlando con ellos y por supuesto que la indignación es por qué algunos sí y otros no. Eso dicen los artistas. Algunos me decían, viví uno o dos meses con mis ahorros, traté de hacer algo a través de alguna plataforma como streaming y ahora, ¿qué hacemos? Llevamos entre ocho y nueve meses sin poder trabajar. Estamos con algunos de los referentes, Martín Torres, conocido como La Chibre, en la mayoría de los casos. Martín, la situación es desesperante. ¿Qué es lo que piensan hacer de quién más tuvieron algún encuentro con autoridades? Bueno, buenos días a todos. Hemos hecho lo imposible para volver a trabajar, pero no hemos tenido respuesta ni de cultura, ni nación, ni a nivel provincial, ni de la Intendencia. Así que lo que estamos haciendo ahora es avisar que queremos volver a trabajar o vamos a volver a trabajar igual, porque así lo han hecho los gastronómicos, los gimnasios, los shopping, y tenemos el derecho de volver a trabajar. ¿Qué artistas aproximadamente autoconvocados puede haber en todo Rosario? En Rosario hay más de 3.000 artistas, pero bueno, vienen los que pueden dar la cara, los que se animan o los que tienen ganas de terminar con esto. Obviamente representamos a todos, pero esto ya no da para más. Es una tomada de pelo ver cómo la Florida ayer estaba lleno de gente, cómo se hizo la caravana de Newell, y que los artistas locales no tengamos una respuesta, es una vergüenza de parte del Intendente Pablo Hapkin y el señor Gobernador Omar Perotti, al cual hemos votado y son empleados nuestros. Vamos a hablar con otro de los referentes, Marcelo Poncio, Sonia, recordemos uno de los integrantes de Desbordada, uno de conocido en la ciudad de Rosario, también llevando adelante esta convocatoria. Recién escuchábamos a uno de tus colegas decir, vamos a volver a la actividad como sea, con permiso o sin permiso. ¿No puede más el sector? ¿Son ocho meses sin trabajar? ¿Alguno recibió alguna ayuda? No hemos recibido ninguna ayuda. Lamentablemente hace ocho meses que hay miles de familias que están sin trabajo, no solamente los artistas, como decíamos recién, sino también toda la gente que está detrás de un escenario, que nos ayudan con el vestuario, que nos ayudan con los maquillajes, con las escenografías, maquinistas, boleteros, hay de todo. Yo me dedico más a una sala de teatro, pero hay chicos que también están haciendo shows en bares y los Café con Ser pueden estar habilitados tranquilamente también. Todos necesitamos trabajar, es algo que lo necesitamos con urgencia. Ocho meses sin trabajar, ocho meses ya, ahora actualmente nos sentimos discriminados o perseguidos, entonces queremos que el gobernador, que el intendente, que alguien se haga cargo de esto y que nos dé una mano. No pedimos ni comida, no pedimos ni una ayuda monetaria, no pedimos nada. Necesitamos solamente que nos abran los escenarios. Última brevemente, ¿cuáles son los lugares donde ustedes suelen desarrollar sus actividades artísticas? No te escuché, perdón. ¿Dónde desarrollan sus actividades artísticas? Generalmente estamos desarrollándolo, como te dije, en teatros, bares, café, concert, pero también existen un montón de lugares públicos. Hay bares que tienen lugares públicos abiertos donde se puede trabajar hoy en día. Habilitaron todo lo que es fútbol, habilitaron la isla que se llenó de gente y todo eso, sentimos que no nos dan bolillas, lamentablemente. Queda clarísimo el reclamo y sobre todo cuando se ven y se escuchan situaciones como las que sucedieron ayer, un montón de gente intentando cruzar a la isla, movilizaciones locales, gastronómicos abiertos. Ellos se preguntan por qué algunos sí, otros no. Seguramente habrá novedades en los próximos días. Así como están, aseguran que la situación es insostenible, que están dispuestos a ajustarse a cualquier tipo de protocolo. De hecho, ya se han presentado. Así que aguardan tener novedades en las próximas horas. Y si no nos quedamos con esto último, amenazaron en que si la actividad no se abre, ellos van a volver a trabajar. Bien.